A-I'm sorry, I-I think I pulled the wrong lever Oh, don't sweat it Just... Give me a doctor Won't a mechanic make more sense? It's trying to be fucking funny! Give me a medic! Try me with respect, because I'm talking to you well I'm not going to help you, but I'm not going to... I'm not going to help you! Well, hello guys, welcome to my channel I'm DonPapa And we're here following the series that everyone loves That is SOMA I don't always say this, but in the bottom Just below, just below, I'll leave my social networks If you want to follow me there I have Twitter, I have Facebook And also Instagram Well, also what is Google+, but there I don't do anything Because it's a mess But, well, if you just want to follow me Saber cómo sigue esta serie Ya que estamos sacando varias conclusiones De qué somos, quién somos, qué fue ese ruido Qué hacemos acá, por qué estamos acá Y por qué nos despertamos en este ambiente extraño Cuando estábamos en una oficina al principio Sigan la serie y nos vamos a enterar juntos De cómo termina la misma A ver, en el capítulo pasado había finalizado, bueno, mirando al robot Pero descubrí algo acá, justamente Que podemos ingresar un ID En esta máquina no pasaba nada Pero... Vamos a probar en esta No hay tanto ruido, loco Dios mío, esta gente que no para de hacer quilombo Bien, vamos a poner acá Era 0722 Bueno, vamos a aceptar Y... Aceptar Bien Sesión iniciada como Car Semken Que en la partida pasada lo dije Sekemen No, es Semken Y muchos dijeron Semen Pero no, no es Semen Es Semken Ok, acá tenemos el correo A ver Se ha asegurado la producción de energía Hemos sellado las fábricas para mantener la planta en funcionamiento Todos los sistemas superfluos han sido desconectados Si alguien tiene que regresar alguna vez que sepa que el regulador de flujo de energía está colgado de un hilo Si le das al interruptor probablemente no hará vuelta atrás Esto es un borrador ¿Qué pone? Si lo pone un VR Ah, no tenemos internet Ok, nos cortaron el servicio de internet Mala suerte Gestor de energía A ver, cámara térmica no aplica Centro de comunicación Desactivado Energía insuficiente A ver... Ah, pará, pará, pará Ahí abrimos algo, eh Energía insuficiente dice acá, ¿no? A ver, bueno Espere, espere, espere que ya tengo una... Esto está abierto ya Vamos a ver que hay acá porque Logramos abrir esta puerta Ya a partir de acá no sé nada No sé nada que pueda haber En estas habitaciones Bueno, parece que acá no hay nada Por las dudas vamos a cerrar la puerta Tenemos la luz Mierda, bueno, cerré todo ¿Qué es esto? A ver... What? ¿Y estas cosas? Una lamparita No entiendo ¿Qué hago con esta lamparita? Acá tiene que decir algo, ¿no? A ver... Esta caja negra es un instrumento de precisión Diseñado para comprobar su estado general Mide una amplia gama de datos Desde la temperatura corporal Hasta la actividad de las ondas cerebrales Esta información se envía de manera constante A la unidad de patrulla de patos Bla 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 Para que la estación pueda Proporcionarle el clima adecuado en cada situación Para lograr un rendimiento óptimo Sigan las instrucciones del autoinyector Para asegurarse Que el implante esté correctamente colocado Pero esto no lo puedo agarrar, no me deja O sea, lo puedo llevar Pero... Nada más A ver... Esto no me deja agarrarlo Bueno, parece que por acá No hay mucho que digamos Salvo esa cosa, pero no sé qué es Chao A ver... Dios, que sigue cayendo el chocolate del cielo, es increíble Escucho tantos, tantos ruidos, es increíble Vamos a ver si se abrió la puerta de allá ¿Todo bien, Carl? Un gusto, eh, la verdad Te quiero mucho No hay nada Esto está abierto, bien Bueno, algo bien hicimos, a ver... Uy, que es este quilombo Hay una nota, a ver... Releé esto Hemos forzado del sistema Si activas la palanca ya no habrá marcha atrás Tiene que estar muy convencido Uy, Dios, me pones acá en un problemito En un problemón Ajá, ¿no? Si tiro de la palanca no hay vuelta atrás ¿Esto qué hace? A ver... Estos bichos están todos conectados a... A la electricidad del... Dios, qué lío que hay Vamos a meterle el dedito ahí Puc Y qué hicimos con eso, a ver... A la puta madre La cagué Uy, 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 la cagué, la cagué La cagué La cagué pero jodido, eh Y esto ya no... Esto ya no puedo bajar Uy, parece que la cagué pero zarpado Uy, Dios, no quiero salir Escuchan ese ruido, ¿no? ¡Claro! Si nos quedamos sin electricidad el bicho puede venir para... Hay que ir, hay que ir, no queda otra Hay que ir, hay que ir, no queda otra Dios mío, ahora sí estoy recontra cagado, eh CAR, ayúdame, ayúdame CAR Hijo de puta Mira, mira, está hecho mierda el boludo ¡Ay, la puta que te caí! Uhhh, boludo Está el robot acá, claro, tiene razón yo Vine para acá, viene para acá Vine para acá, viene para acá ¡Dios! ¡Ay, la puta que te parió! Está acá, está acá, está acá, está acá No vengas para acá, por Dios ¿Dónde está, dónde está? ¿Qué carajo dice? ¡Qué carajo dice! Se fue, se fue A ver A ver ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para pasar? ¿Tendrá algún tipo de ruta de... ...de caminata o es todo aleatorio? Hay que mandarse, no queda otra Uy, Dios mío, está ahí No sé qué hace O me mando O me quedo acá como un idiota esperando Viene para acá, viene para acá Sí, está acá, está acá, está acá, está acá ¡Opa! ¿Podés seguir de largo? ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? 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 ¿Sabes que estoy acá? ¿En serio? ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, Dios mío! Parece el... ...el Robocop Vamos a irnos rápido acá Rápido, 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 rápido Ay, Dios Creo que sé lo que tenemos que hacer ahora Creo que sé Esto de acá Centro de comunicaciones Listo, listo, hay que irse para acá Ya, 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 ya Ay, la puta madre, no, que está ahí No, boludo No, que hago, que hago La cagué, la cagué La cagué, la cagué mal La cagué mal No, 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 no hay nadie acá No hay nadie acá Se abrió la puerta de arriba Hay que bajar la palanca nada más Vamos a irnos Se fue, se fue, se fue ¿Qué carajo dice? ¿Dónde fue? Está yendo ahí, está yendo ahí Vamos, vamos, vamos despacito Ay, la puta madre Cómo la cagué No sé ¿En serio? ¿Odió? Es que no tiene ¿Dónde va? No tiene una caminata Fija O sea, va para cualquier lado A ver si podemos hacer una jugarreta ¿Dónde va? Hay que subir, hay que subir Hay que subir ya Hay que subir ya Ya nos vemos, nos vemos, nos vemos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ale? No sé qué es esto Salí, salí, salí Quiero cerrar la puerta Acá, acá, acá Acá, acá Ah, está cerrada Dios, qué tensión La puta madre, boludo Acá tenemos un par de audios A ver qué pasa No sé quién es Wallsecq Pero parece que Card y Amy Se quedaron acá justamente Para dejar un programa de automatización Para que todo funcione automáticamente Bueno, sí, automatización Significa eso Adiós, adiós, adiós Divina la mano Bueno, acá están hablando sobre la evacuación ¿Theta? Absalon, ¿qué tal? Podemos realmente usar el contacto directo Con el... Ah, quiero decir El ingeniero de Sites de Servicio de Volchek Direct links son casi imposibles para establecer Los relays de Luarm Son básicamente junk En este momento Puedes enviar mensajes via el centro de la Comisión Y si quieres Estoy casi siempre aquí Preciso de relayar cualquier cosa con la mano Sé que es un sistema maldito Pero es todo lo que funciona Ahora Bien Tengo que hacer Adiós No sé quién es Zeta Por un momento pensé que Zeta era una especie de sistema Inteligente Inteligencia Artificial Pero me parece que es una persona Por cómo habla Bueno, entonces... Por lo que entiendo Zeta es un lugar Porque están viajando a Zeta Y el muchacho que estaba acá Y el muchacho que estaba acá Era el de comunicaciones Vamos a hacer ese robot Es increíble Esto ya lo usamos Nos quedaría solamente presionar acá Y veré cómo salgo No hay lugar O sea, te puedo... Este es el lugar abovedado que nos dijo Amy, ¿no? Sí, este es el lugar abovedado Y acá... No hay salida por lo que veo Vamos a meter el dedo acá A ver qué onda Esto siempre la caga, eh Tocar acá siempre la caga De una manera... Exorbitante Sí, ya sabía Sí, ya sabía Pero, ¿qué hicimos con eso, ah? Ah, palala Claro, metés el dedo en algún lado Y algo pasa, es increíble Me agatan los heads que tengo yo Ah, qué guay Acá no puedo hacer muchos chistes Porque la verdad Tengo bastante cagazo A ver, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que teclear acá? Eh, 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 eh ¿Qué es esto? Omega Oh, no sé No entiendo nada Vamos a tocar el primer autobús No es posible llamar a Upsilon Desde Upsilon Bueno, está bien Es entendible Vamos a llamar a Zeta A ver qué onda Ah, esto... Ah, manejamos un entino, me parece Conectado What? Sin conexión Zeta Error de enlace Vale, vamos a tratar de conectarnos con... Lambda ... ... Ah, mira Ah, mira Jared, Simon Jared Hola Simon, soy Catherine ¿Qué? ¿Has descubierto lo que está pasando todavía? ¡Yo! Esperaba que tuvieras algunas respuestas Probablemente tengo algunas ¿Qué quieres saber? ¿Dónde empezaste? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué los robots hablan como ellos? Bueno, estás en Epsilon, claramente ¿Has nunca estado allí antes? ¿Dónde trabajaste? El Grimoire en Toronto. ¿Es eso realmente importante? No, quiero decir, ¿Dónde trabajaste? En Pesos 2 No sé lo que es Eso es inesperado. ¿Viste directamente de Toronto? Sí, lo hice Y fue muy inesperado ¿Has visto alguna gente? Como staff o técnicos de campo? Solo robots, los locos Sí, la verdad están todos muy locos Eso, quedo, quedo, quedo ¿Cómo llegué ahí? Hay una trampa que conecte todos los sitios ¡Ven a uno que llegue aquí! ¡Aoy oberto para ti! ¡Ay la puta madre! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡D*****! ¡D*****! ¿D*****! ¿Dónde estoy...? ¡D*****! ¡D*****! ¿Dónde estoy...? ¿Dónde estoy...? ¡D*****! ¿Qué? No entiendo nada, no entiendo nada, que paso, morí, estoy vivo, Dios, ah no, es una secuencia, vamos para arriba, nada campeón. Oh my god, oh my god, que algunos tenían razón, y somos, no lo quiero decir, pero somos un robot. Well folks, it's time to kick it old school, so you can feel cool, give it to me baby, baby, yeah.